Hola a todos de nuevo, bienvenidos a la segunda parte de este clip de resumen sobre medidas adoptadas por ONAC ante la pandemia del COVID-19. Sandra, miremos qué tenemos para la etapa de decisión. Es pertinente, ya que no tengo muy claro qué sucede en esta etapa durante esta contingencia. Cuéntame para que no se nos escape nada. En la Directiva 01 y en la Circular 12 se informa que la etapa de decisión de todos los procesos de evaluación finalizados seguirán siendo gestionados por ONAC, entendiendo su relevancia. Sin embargo, en caso de que un OEC desee que esta etapa sea suspendida, podrá solicitarlo a la respectiva coordinación sectorial y se dará continuidad una vez se levante la medida de confinamiento decretada por el Gobierno Nacional. ¿Crees que haya algo más que debamos tener en cuenta? Sí, hay una medida sobre la suspensión de los servicios acreditados. Si el OEC requiere dejar de prestar sus servicios o prescindir de personal clave, por cualquier circunstancia se debe informar a ONAC para proceder a la suspensión voluntaria de la acreditación. Comprendo. ¿Y qué pasa después si el OEC quiere levantar la suspensión? Es muy fácil. Se requiere una evaluación extraordinaria para levantar la medida de suspensión o la reprogramación de las evaluaciones que ya se encuentren programadas, con el fin de confirmar que se mantiene la competencia acreditada antes de reiniciar las actividades. Gracias, Jenny. Me queda súper claro. ¿Qué te parece si miramos la etapa de cierre del servicio? Me parece estupendo. También tengo dudas respecto a cómo funcionará todo en la etapa de cierre. Sandra, aquí es importante que los OEC tengan en cuenta que a partir del 16 de marzo de 2020, todos los documentos que deban ser suscritos por el OEC y por ONAC se enviarán al correo electrónico registrado por el OEC en formato PDF para que sea firmado por quienes cuenten con firma digital. ¿Y si no tienen firma digital? También pueden ser impresos, firmados físicamente y escaneados, para ser remitidos de nuevo al correo electrónico onac.org.co, para la firma digital de ONAC y archivados en el expediente de cada OEC. Gracias, Jenny. Sí es muy importante tener clara toda la información. Ahora yo quiero proponerte que repasemos las medidas adoptadas para atender las apelaciones de los OEC. Claro que sí, Sandra. Es de mucho interés. En la circular 12, dice que los términos para presentar el recurso de apelación correrán a partir del primer día hábil siguiente al levantamiento de la medida de aislamiento. En caso de que el OEC desee emplear este mecanismo sin este plazo extendido, podrá presentar su recurso de apelación en el plazo previsto inicialmente, el cual será atendido a la mayor brevedad posible dentro de los términos de las reglas del servicio de acreditación. No había escuchado sobre esta medida. Me parece muy bien. ¿Sabes, Sandra? Algo que los OEC deben tener muy presente son las medidas adoptadas por ONAC para brindarles alivio económico durante el estado de emergencia. ¿Y cuáles son? Yo no he escuchado nada al respecto. Excelentes noticias para los OEC. Son tres medidas y rápidamente te las voy a contar. La primera es sobre la reducción al máximo de todos los gastos asociados a la prestación del servicio a los OEC. La segunda, de manera transitoria, los OEC podrán pagar el 70% del costo de la evaluación antes de la etapa 1 y el restante 30% antes de tomar la decisión. La tercera es que también se podrá hacer reprogramación de la evaluación sin la penalidad establecida en las reglas del servicio de acreditación. ¡Excelente! Claro que sí, Sandra. Y también hay que tener en cuenta que en caso de que la evaluación pueda realizarse de forma virtual, los OEC no tendrán que correr con gastos de traslado, alojamiento o manutención de los equipos de evaluación. Bueno, Jenny, creo que no podemos terminar esta charla sin mirar un tema crucial considerado en la Circular 13 acerca del plazo de ejecución de evaluaciones de testificación para los organismos de certificación de sistemas de gestión y los de certificación de producto. ¡Ven, te cuento! En esta circular, ONAC informa que ha ampliado el plazo para concluir la totalidad de las testificaciones de la anualidad 2020, hasta por seis meses. Esta medida es de carácter transitorio y solo es aplicable para las testificaciones que dan cubrimiento hasta la anualidad 2020. No tenía idea de eso. Gracias por la información. Ya debemos irnos. ¿Será que hay algo más por contar? Sí, Jenny. En la Directiva 1 también se informa sobre la activación de canales y medios de comunicación como el correo electrónico, chat en línea y call center para la atención de consultas referidas a las medidas asociadas al COVID-19 y la asignación del email onac.org.co como canal exclusivo para la erradicación de documentos en ONAC durante el periodo de aislamiento obligatorio. Sandra, creo que ha sido una charla muy provechosa. Las dos hemos compartido información muy importante. Claro que sí, era necesario revisar en detalle todas las medidas adoptadas por ONAC asociadas a la prestación del servicio de acreditación durante la pandemia por COVID-19. Pero no podemos irnos sin recordarles que en el micrositio creado por ONAC para recopilar y atender las consultas frecuentes asociadas al COVID-19 podrán consultar cada uno de los documentos mencionados en este video, al cual podrán acceder desde la página principal de nuestro sitio web www.nac.org.co. Hasta una próxima ocasión.